El 31 de diciembre y muchas personas continúan saliendo de la ciudad de Medellín para sus diferentes destinos en esta época vacacional. Muchos de ellos lo hacen a través de las diferentes aerolíneas, no solo para destinos del país, sino también del mundo. Y por eso vamos a conocer cuál es el estado del Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro. Por eso hasta ahora establecemos conexión con nuestro compañero y corresponsal en la zona, Weimar Londoño, quien nos tiene los detalles. Weimar, adelante, usted tiene todo el informe. Para este fin de año se espera una gran afluencia de pasajeros en el aeropuerto José María Córdoba. Si usted es uno de ellos, tome atenta nota de la siguiente información. Los que van o los que regresan para recibir el nuevo año han preferido viajar en avión, situación que deja buen balance para las aerolíneas. La capacidad ocupa de las aeronaves de cada aerolínea. Entonces vamos a tener un crecimiento muy importante. Este año vamos a cerrar con un número importantísimo de pasajeros, millón y medio más movilizados que el año 2012. Los destinos nacionales más frecuentes este fin de año son Cali, la Costa Atlántica y Bogotá. Este último más por ser conexión a destinos internacionales como Panamá, Estados Unidos y Madrid. Si usted es uno de los viajeros, tome atenta nota a estas recomendaciones. Recomendación número uno, vengan chequeados para que no generemos filas en los counters. Utilicen los sistemas de tecnología que cuenta el aeropuerto como los sistemas de autocheque-in para que descongestionemos las filas. Vengamos muy liviano de maletas, solo lo esencial para viajar, eso es como política número uno. No deje para última hora su viaje, no sea que le toque recibir el nuevo año en una sala de espera. Desde Río Negro, informó Weimar Londoño para Teleantioquia Noticias.